Para que no sea yo, toma dominio en mí, yo siempre fracasé, se sabe mi opinión. Me separo de ti y ahora quiero que seas tú, mi guía, mi control, ayúdame Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad, rompeme, dame forma tú, pon tu mano de alfarero, es que solo yo no puedo. Oh, guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Para que no sea yo, toma dominio en mí, yo siempre fracasé, Se sabe mi opinión, me separo de ti y ahora quiero que seas tú, mi guía, mi control, ayúdame Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad, rompeme, dame forma tú, pon tu mano de alfarero, es que solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir.